Y yo que paso, estamos aquí Kimme, Sean Crane y Daniel, tiro para delante Y estamos en Heroes of the Storm, con Uther, yo soy Paladin hasta en Heroes of the Storm, lamentablemente Me ha puesto el talento de meter más con la E, pues bueno, porque quiero intentar ir un poco a daño ¿Qué haces tú? Bueno, buena habilidad Kimme Dani, Dani, deja de comer, te gusta de comer Que buena la opción, nene Cuidadito, cuidadito Dani Ahora Uy, que tiene curita Dani Atrás, Dani ¿Sabes? Si hubiéramos seguido, hubiéramos matado a cabrón Dani, pero mi vida, y la tuya Dime que esta no está ganada Santuario es activo Onda Bueno, 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 se lo he ayudado Tío Bueno, me voy a salvar gracias a no haberte curado Si hubiera curo, hubiéramos matado, cabrón Si, Dani Si hubiera, si hubiera, si hubiera Si hubiéramos hecho eso, estaríamos en el competitivo Te jode Si hubiéramos Que te tiras ahí al burto Mamuna ¡Huyo! Oye, ¿por que no me curo más? Vale, ahora ¿Viene o no? Ajá Por mi honor Vamos a por... este, anda Bien ¿Dani? Ah, vale, coño, eh Creía que era una urte deluxe, ¿vale? Me he cagado vivo Y yo, pero es que pega desde Mordor, macho Desde el puto Mordor, eh Elige un talento Ala, 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 ala Es que estoy mirando, Dani ¿Dani? Bueno ¿Por qué no he podido usar esto? Hemos impartido justicia No lo ha usado, tío Por la alianza Ah, que es un héroe aliado No me mismo Coño, es que le he dado al 1 Y no, tenía que haber hecho al 1 Para usarlo Elige un talento Elige un talento Come huevos Tira para atrás Tira para atrás Tengo que oponerme Pues esto, venga Sigue así, camarada Ahí está el musleto Y yo me encanta El... El... El peclavo que tira Dani, vamos No O no Joder, puto clava, macho No Cough Jum ¿Qué hacen aquí 4 personas? Tío, le he dado al 1 A ver Vamos a ver Y lo tira O sea, le he dado al 1, te lo juro Te podría haber puesto un escudo, ¿sabes? Mayormente Al menos Al menos espero que las otras líneas estén... O sea Pues si aquí han aparecido... El botellón de nota ¿No? Bodyblood, bodyblood Olpaena Sí, ahora Eh... Está Robocoa ahí hablando Se escucha, se escucha ¿Por qué? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Eres la polla 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 No, ok ¿Qué? ¡Danny, no! Que se te escucha bien, no? Vámonos aileras Vámonos aileras ¿Pero por qué ? Porque se te escucha como Roboco ¿Por qué? ¿Pero por qué se te escucha como Roboco ¿Por qué? Sí El otro... Ah, le has dado un rayo mágico, ¿no? Del universo para leer los de su puta madre. No tengo mana, Dani. No tengo mana. Te he puesto el escudo, ¿eh? Ahora sí. ¡DANI! ¿El personaje está diciendo que se le acaba el mana? Señores, por cierto, comentadme si el muslo ese sirve para algo de verdad. Pues es una troleada que ha metido Blizzard, ¿sabes? Pues yo opino lo segundo. Bueno, pues estos bichos vamos a cenarlo, ¿no? ¿Me escucha mejor o no? Un poquito mejor, sí. ¿Pero si 200 Robocop o no? No. No, no. Elige un talento. Elige un talento. Ganar el talento, win. ¿Me damate con el R filter? Que estoy enciendo? Yo lo arrepiento. Joder, con el Obrigador Genio. Se ha controlado Ah, o sea Que tú también empuja Los dos lo habéis empujado, ¿no? He sido yo, dime, creo Eso, yo he visto ahí algo Vamos a ir para abajo, ¿no? Vamos a ir para abajo, ¿no? Para que de momento jugamos no vale para él Ese muro está muerto, ¿no? Madre mía Y por aquí arriba Uh, hay muchos bichos arriba El honor me guía ¿Alguien cógelo del medio? Vale Vamos a ir para allá Estoy viviendo, Dani Pero me queda Y el brej ha entrado por la primera, creo Ya, pero es que estaba, hombre Haciéndome de querer, Dani ¿Has visto que no ha muerto? Pero ya está Creo que no he tuneado a nadie, gracias a... Lo he intentado tirar Pero ha sido tan forzado Ah, mira, por cierto A la de izquierda Aparece el asesinato triple Y el tiempo que te queda Para que siga encadenando No sé si ya estaba O que me fija ahora La verdad es que está muy bien Ya más adelante Ryo lo implementará Elige un talento Es que qué luz sagrada Oye, oye, oye ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿No? Bueno, 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 bueno ¿Cómo te he salvado, Kibbe? Bueno, 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 bueno Esa urtis... Bueno, ¿lo has visto? La urtis me ha peinado, vamos Cura para todos Escudo para que se nota Yo me voy Ah, no, no Tengo aquí mierdecilla esta Todavía no he seleccionado el talento que me quería coger Ralentizar velocidad de ataque, mismamente Soy un tanque Vámonos Ese tío es tonto Caos He muerto aquí, me he murido Los santuarios concentran poder El caballero dragón llama desde la piedra El muslo, el muslo ¿Dónde vas? Tío, me cago en los muslos, ¿sabes? Chupadla Voy para arriba Vayan hacia arriba Coño, que me ha desmontado Pa' mí Listo ¿No? Lo de abajo no está cogido Esto sí es a mí, ¿no? Sí Cura un montón Voy para abajo Esa ulti, tío, es la peor que hay, tío, de Reino, ¿sabes? Cuidado que va a haber contacto Lo he ralentizado Dani Vale, vale, vale Mira cómo se pica Oh, qué pena, ¿verdad? Señor Artas Ha olvidado usted que me curo Tengo que irme Intocable, no he muerto Regreso a la vida Bueno, eres el bicho ese Vamos bien El healing es que no puedo darlo más No puedo Tú eres ese Aquí hay un ataque que ha hecho 79 mil de daño Va bien, vamos Digamos que va fluido, ¿eh? De daño Me ha quedado la mano Ya ni lo que se ha quedado, ¿eh? No lo dejéis ni los cimientos Confórmate con que no había muerto Bueno, tío Sí la había Sí Sí Va a chuparla, venga Me voy Take the shit Como se la juego Vale, eh Uy, sí La tormenta divina con más de esto Con más rango ¿Van para abajo? No he cogido nada Me encanta ¿Dónde anda esta mente? ¿Cómo me voy a hacer esto? ¡Oh! Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente ¡Oh, eh! ¡Vaya tú, chaval! ¡Has sido bastante entretenido! Quita ¡H KRORLOKE! El ordenador de soltera ¡H favorite! ¡EKMICKA! ¡Bieninate Pero, Reynor, ¿por qué no sacas la montura? La gente no se da cuenta, ¿eh? ¿Qué wouldn' Si tienes razón Laίta ¿Qué pimenta就是 No es ¡No! ¡Es la primera vez que muero! ¡No! ¡Es la primera vez que muero! ¡Ah! ¡No! ¡Es la segunda! Entonces... ...no sé. Otra Q falla. Estamos hablando de un genio. ¡No! Bueno, pues ya vamos a ver si resucitó. Venga. Se me ha quedado metido una urti ahí que era... Me gusta. Estoy yendo. No, ese también se ha puesto la cura. Me ha puesto el escudo al que no es, tío. Me ha perdido lo de abajo. Me quedo en la mano. Ahí estamos. Madre mía. Qué buen combo, chaval. Hay que cogerlo de abajo. Equipo enemigo dominado. El dragón que habilidades tienes, Dani? Dani? Por qué? Por qué? Oye. Bueno, tío. Se ha perdido de arriba. No, no, ya vamos. No, venga. Vamos, ahí anda. Vale, no hay nadie. Pues voy a coger yo esto. Ahora sí. Vámonos. Vale. Eso mete fuego y esto... No sé qué hacer. Ahí hay nothing fight y vuestro querido dragón no está. Ahí estamos. Ay, que hace un área en el suelo. Qué buena. No puedo curar ese. Oye, empujón. Ah, toma por culo. Oh, toma. Ahí tiene. Dale, calo. Vale. Ha sido... ha sido bien, ¿sabes? Ah, toma. Chuparla. Esa es una emoción como he servido. Cómo te he curado ahí, ¿eh? Lo he dicho hasta tu personaje. Se ha alegrado. Estoy esperando a ver aquí en el turno. Oh, a Arta. Dani, Arta. Se ha ralentizado. Yo le he tuneado. Bien. 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 Me alegro de haber visto eso. Y ya se están alargando los partidos. Cosas mías. Sí, sí. Para hacer una partida de Storm, se está extendiendo. Héroes pronto despertarán los santuarios. Pégale ahí, Dani. No, no. Dale, calo. Atención, ese nota. Illidan. Illidan, Illidan. Illidan es un jugón. No, nada, tío. No he podido curarle. Se van a liberar las mierdas, ¿eh? Uy, ¿y esta? Liberad al caballero dragón y masacrad a vuestros enemigos. Vamos. ¡Claro! De play. He hecho ahí de play totalmente. Vámonos. Otra curita. Y... listo. Me encantan todos los bichos estos. Eh, por aquí. Esto es para nosotros. Y arriba a ver si alguien va. Bien, te veo. Dani, bien. Es bien Vámonos Fuego para todos Fuego para todos Te voy a mandar a tomar por culo, muslo Tengo fuego Oh, 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 oh Vámonos Venga Ese se va afuera. Toma. Toma por culo. ¿Sí o no? ¿Sí? Como estoy rusheando, ¿eh? Hablando por teléfono. Ya, a ver. Te llaman TheRusherman. Y cuando te laes bien, cabrón. Intioso, ¿eh? No te doles. Uy, mira ese. Le empujo. Hasta luego. Me encanta. Ah, toma viento, guapo. Y es súper cómico el empujón, ¿sabes? Juego para todos. Pero para ti, más que nadie. Ah, toma por culo. Quieren llegar, pero no pueden. Venga, que estuneo a todos. Yo no tengo mana, ¿eh? No. Vale, bien, bien. Tío, nunca uso esa habilidad. No puedo. No puedo, Dani. Voy a morir. Uy, mierda, voy a morir. Me encanta. Ay, Dios mío. Puta vida. No tenía ni mana, ni vida, ni nada. 26 minutos, madre mía. 40 segundos muertos me da muchas cosas. Te da tiempo a tocarte tres veces. Pero ha hecho daño de... Yo creo que más daño ha hecho. Te ha hecho un damage, ¿eh? Pero el... El Goblin de asedio, bien. Pero es que... El UTER es en plan de... Ni curo ni pego, ¿sabes? Quiere hacer las dos cosas y no hace nada. Aunque la ulti hizo muy bien, eso hay que decirlo. Se va a liberar... Voy para arriba, Dani. Te lo he llevado. Voy para abajo. Me he colado, eh. ¿Lo mato? Lo he hecho acá en ASC súper mal. Súper mal. Pero bueno, debería de alguien... Ahí estamos, Dani. Está liberado. Voy yo. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya voy. ¡Júrame! Te has curado, estás curado. Eso es un escudo, coño. Te cuida, huye, ¿eh? Bueno, me estoy pegando a mí. ¡Tiene envidia! Bueno, pues nada, cuando quiera. De tu envidia nace mi fama. El otro UTER está envidioso porque soy un poquito mejor. Un poquitito, no más. Literalmente, o sea. Lo busquen. Venga, que voy a meter cabezazos a gente. No hay que meter. No hay que meter. Harta. Harta fuera. Uy, no. Este se me... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Suscríbete de vuestra triunfa! Y bueno, hace posible que estén en la rotación gratuita. Pues eso, cualquier cosa en el Twitter, arrobaquimationcrane. Y nada, pues nos vemos prontito.